Bien, este bloque se llama comprendiendo el proceso de vinculación. Como primer paso debemos entender que hay tres, digamos, tres actividades, perdón, seis actividades que se van a tener que desarrollar en este proceso de vinculación. El primero es la identificación del perfil, luego el envío o la remisión de la solicitud de evaluación a la Oficina de Recursos Humanos. El tercer paso es la evaluación del cumplimiento del perfil. Luego se va a verificar que el candidato no tenga impedimentos e incompatibilidades. Luego de esta verificación ya se procede a emitir el informe de verificación de cumplimiento de requisitos e incompatibilidades. Y por último, ya contando con el informe, se puede realizar la emisión de la resolución de designación. En este gráfico que vemos aquí a continuación, podemos identificar todo el proceso de vinculación de la ley 31.419. Como podemos ver aquí, tenemos que es el funcionario público o la máxima autoridad administrativa de la entidad, quien tiene la competencia para remitir el currículum vitae documentado del candidato a la Oficina de Recursos Humanos, quien es la que va a revisar que este candidato cumpla con los requisitos del perfil contenido en el documento de gestión de la entidad, además que cumpla con los requisitos de la ley 31.419. Y las disposiciones normativas específicas que pudieran haberse dispuesto por algún ente rector o ley especial, ¿no? Una vez hecha esta verificación de cumplimiento de requisitos, el resultado de esta verificación es que el candidato no cumple alguno de ellos, entonces en el informe de evaluación se va a indicar ello, ¿no? No cumple por tal motivo, ¿no? Y con eso concluiría el procedimiento, ¿no? Con la emisión del informe en el cual se concluye la ausencia de todo el cumplimiento de los requisitos. En caso que sí cumpliera con los requisitos del perfil, ¿no? Y de toda la normativa, pasamos a la siguiente fase, que es la evaluación de la verificación de no tener impedimentos o incompatibilidades para el acceso a la función pública. En esta etapa, en esta fase, la oficina de recursos humanos va a verificar que el candidato o candidata no tenga impedimentos para el acceso a la función pública. Por ejemplo, el no tener inhabilitación para el ejercicio de la función pública impuesta por el Congreso, por el Poder Judicial o por alguna institución pública. Además, por ejemplo, tendría que revisar que esta persona no tenga algún vínculo de familiaridad, de afinidad con la persona que lo va a designar, ¿no? A efectos de evitar incurrir en la prohibición de doble, perdón, de nepotismo, ¿no? Además, otra de las prohibiciones que hay que revisar es la de no tener doble percepción de ingresos de parte del Estado, ¿no? Recordemos que hay una prohibición, las personas que trabajan para el Estado no pueden recibir otros ingresos en otras instituciones públicas, excepto que sea por el ejercicio de la docencia, fuera de la jornada, o también por el desempeño de un cargo directivo o como miembro de un cuerpo colegiado, pero también fuera de la jornada, ¿no? Del trabajo principal. Una vez que se verifica que el candidato o candidata no tiene impedimento e incompatibilidad para vincularse con una institución pública, en este informe se va a concluir ello, se va a concluir que el candidato cumple con los requisitos y además no tiene impedimento, no tiene incompatibilidad para el ejercicio de este cargo, ¿no? Y este informe se va a comunicar a la autoridad competente en la entidad para designar en este cargo de confianza. Entonces, es necesario que previo a la emisión de la resolución de designación se tenga ya el informe de la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Es con este documento con el que el alcalde va a poder designar en los cargos de confianza. Ahora vamos a ver cada uno de los pasos de manera más específica. El primero, como habíamos señalado, es el de identificación del perfil. La Oficina de Recursos Humanos es la encargada de identificar el perfil del cargo que se requiere cubrir. Este perfil puede ubicarse en el manual de clasificador de cargos. Si no tienen la entidad manual de clasificador de cargos, puede estar ubicado en el manual de organización y funciones. Y si este ya quedó sin efecto, en el perfil individual que hubiera aprobado la institución. Entonces, podemos ubicarlo en cualquiera de estos documentos. Una recomendación para la autoridad encargada de designar es que previo a proponer a un candidato, revise los requisitos del perfil, ¿no? Revisen los requisitos del perfil. Ahora, recordemos que se otorgó cuando se publicó el reglamento, la ley 31419, se otorgó un plazo para que las oficinas de recursos humanos actualizaran los documentos de gestión, ¿no? Hicieran todo el trámite para la actualización y la aprobación respectiva. De manera que este documento de gestión, sea el manual de clasificador de cargos o el perfil aprobado, considerara o consolidara en un solo instrumento los requisitos de la ley 31419. Si la entidad no ha hecho esa actualización, entonces lo que va a tener que hacer ahora, en tanto no actualice, es evaluar el cumplimiento de los requisitos contenidos en el perfil del documento de gestión aprobado por la entidad, más los requisitos establecidos en la ley 31419, es decir, va a tener que hacer una doble revisión de dos cuerpos normativos, porque no ha consolidado los requisitos en un solo documento. Si ya lo tuviera consolidado, aplica únicamente ese documento, porque ya está conteniendo los requisitos en su totalidad de la ley 31419. Entonces, una vez que ya identificamos cuál es el perfil, pasamos a la siguiente etapa, que es la solicitud de evaluación que tiene que remitir la autoridad encargada de la designación, es decir, el competente, que es el alcalde, o en todo caso la máxima autoridad administrativa, que en el caso de las municipalidades es el gerente municipal. Entonces, esta autoridad presenta la solicitud a la Oficina de Recursos Humanos remitiendo el currículum vitae documentado. No basta solamente la hoja de vida o currículum vitae, sino que tiene que ir acompañado de los documentos que acredite el cumplimiento del perfil, del perfil del puesto, de los requisitos de la ley 31419 que corresponden a ese cargo, sea de gerente municipal o directivo, y además, en caso que fuera el cargo de gerente municipal, que es un cargo catalogado como funcionario, entonces es necesario que cumpla además con los requisitos de la ley de servicio civil, ¿no? ¿Qué requisitos? Los señalados en el artículo 53 de la ley de servicio civil, que, por ejemplo, señala no tener condena por delito doloso, ¿no? Entonces, también el candidato podrá presentar para acreditar que no tiene una condena por delito doloso una declaración jurada. Además, es necesario que se presente el anexo 2, que contiene una declaración jurada, el anexo 2 del reglamento de la ley 31419, que, por ejemplo, establece o recoge la incompatibilidad por la cual aquellas personas sobre las cuales ha recaído una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices por delito doloso, están impedidas de vincularse al Estado, ¿no? También el caso de aquellos cargos de funcionarios contenidos en el artículo 4 y 5 de la ley 31419, también no pueden vincularse a las entidades públicas, si en caso tienen inhabilitación emitida por el Congreso, o inhabilitación por mandato judicial o por alguna institución pública que pudiera haberles impuesto una inhabilitación por alguna falta o haber sido desvinculados con destitución que acarrea una inhabilitación para el ejercicio de la función pública por cinco años, ¿no? Entonces, es necesario que el candidato remita la documentación, mejor dicho, el candidato acompañe toda la documentación que le permita acreditar que cumple los requisitos, ¿no? Y esta documentación sea trasladada por el funcionario público competente o por la máxima autoridad administrativa de la entidad a la Oficina de Recursos Humanos para que de ahí se pueda continuar con el trámite de la verificación. Ahora, en cuanto a la verificación del perfil del puesto, tenemos que tener en cuenta que la estructura del perfil del puesto tiene varios elementos, ¿no? Uno de ellos es el de la formación académica, ¿no? En el caso de la Ley 31.419, el requisito principal es tener título universitario, ¿no? ¿Qué tipo de profesión? La profesión la vamos a encontrar en el perfil del puesto del documento probado por la entidad. La Ley 31.419 solamente señala que tiene que tener título universitario y además establece como una exigencia adicional que ese título esté inscrito en el registro de grados y títulos de su NEDO. ¿Qué pasa si el título no está inscrito en este registro? Pues ese candidato no va a poder continuar en la evaluación. Digamos, no vamos a poder validar esa formación académica. ¿Por qué? Porque no está inscrito en el registro de su NEDO. De igual manera, si presenta un título universitario que tal vez no ha sido inscrito en su NEDO, pero sí está inscrito en Servir, entonces va a poder ser, digamos, reconocido también en cuanto al registro de títulos obtenidos en el extranjero, ¿no? Que Servir tiene un cargo. ¿Qué sucede si en caso el candidato no tiene título universitario? Entonces vamos a tener que verificar si hay alguna equivalencia en la cual este candidato pueda acreditar que cumple, ¿no? Por ejemplo, hay casos en los cuales la norma ha establecido que si no tienes título universitario puedes acreditar ese requisito con el grado de bachiller, ¿no? Entonces, bachiller universitario más cierta cantidad de años de experiencia en el centro público o en la materia, o también puede permitir que tenga un título profesional en un instituto o escuela superior, ¿no? Más también algunos años de experiencia. Entonces tiene que acreditarse esos elementos para que pueda validarse la formación académica exigida por la ley 31419, ¿no? En lo que corresponde a la afinidad de la carrera del candidato con el perfil del puesto, ahí también es necesario que el análisis de la afinidad, que para ello le recomendamos que revisen la guía de elaboración de perfiles de puesto, que contiene las reglas de cómo evaluar la afinidad entre carreras. Ese análisis también debe estar contenido en el informe de evaluación de cumplimiento de requisitos, ¿ok? Ahora, en cuanto a la experiencia general, la experiencia general también es otro elemento de un perfil del puesto. La experiencia general es toda aquella adquirida por el desempeño de labores, actividades, que puede haberse desarrollado mediante un vínculo laboral o un vínculo de naturaleza civil, como puede ser una orden de servicio o un contrato de locación de servicio, y también puede haberse dado en el sector público-privado. Es decir, para la experiencia general se contabiliza todo. Pero ¿desde cuándo vamos a contabilizar la experiencia general, que también incluye la específica? Hay que recordar que en enero del año 2022 se publicó la ley 31396. Esta ley, aprobada por el Congreso, indicó que la experiencia adquirida por prácticas pre-profesionales y prácticas profesionales también se va a contabilizar como parte de la experiencia laboral. En ese sentido, es que ahora también en la Guía para Elaboración de Profiles en el Sector Público, aprobada por la resolución 029 del 2023, que ha sido publicada en el peruano el 2 de marzo de este año, se indica que para considerar el cómputo de la experiencia, vamos a poder contabilizar aquellos certificados de prácticas pre-profesionales que al menos tengan tres meses. Si tienen más de tres meses o tres meses, podemos contabilizar esa experiencia y además vamos a contabilizar desde el primer día la fecha indicada en ese certificado. ¿Qué sucede si no presenta el certificado de prácticas pre-profesionales? Voy a contabilizar desde el certificado de prácticas PRO. No presente el certificado de prácticas profesionales, entonces contabilizo desde la constancia de egreso o el diploma de bachiller o el título profesional, ¿no? Desde la fecha indicada en estos documentos. Por eso es importante que en las bases, en todo caso, en este caso estamos hablando de la ley 31.419, pero en el caso de concursos públicos se indique esta documentación que sirve para que la Oficina de Recursos Humanos pueda contabilizar la experiencia, ¿no? Ahora, en el caso de la experiencia específica, vamos a tener en cuenta que la experiencia específica tiene tres tipos. La experiencia específica en función o materia, la experiencia específica en el sector público y la experiencia específica en un nivel mínimo requerido. En el caso de la ley 31.419, se ha establecido la experiencia específica en función o materia y en algunos casos se ha señalado que esta es con el nivel mínimo de especialista, coordinador, responsable, supervisor, ejecutivo. Y en otros casos se ha establecido que sea con el nivel mínimo de directivo superior. Entonces, cuando tenemos la duda si determinado cargo es directivo o no, vamos a poder acudir al artículo 3 de la ley 31.419. El artículo 3 de la ley 31.419 establece la definición de directivo. Entonces, cuando tengamos dudas debemos de acudir a esa definición o también si tenemos dudas de la definición de funcionario público, podemos acudir también al artículo 3, además del artículo 52 de la ley de servicios civil que contiene el listado de los cargos que son considerados funcionario público, ¿no? Entonces, tenemos esa normativa que nos ayuda a distinguir si un cargo es funcionario o directivo público. Aquí podemos ver, observar algunas definiciones. Tenemos la definición de experiencia en la función, que es aquella obtenida en el desarrollo de actividades vinculadas a un puesto. La experiencia en la materia es aquella experiencia adquirida en las temáticas vinculadas al puesto que sea desempeñado, ¿no? Y una recomendación para poder evaluar esta experiencia es que se solicite el candidato que presente el perfil del puesto, ¿no? Normalmente en los concursos CAS hay un perfil, tendría que tener un perfil del puesto, y en este perfil del puesto contienen las funciones que va a desempeñar ese puesto CAS bajo el regimento. Entonces, pedirle que presente esas constancias o documentos que contienen el perfil del puesto, puede ser también el contrato, en el contrato se consignan las funciones que debe desempeñar, esas funciones también son necesarias para poder evaluar si la experiencia previa que tiene el candidato va a acreditar que tiene el desempeño necesario en estos puestos para cubrir la experiencia que se requiere en el nuevo puesto. También se puede solicitar términos de referencia en caso que se hayan prestado servicios de manera de naturaleza civil a través de una orden de servicio, contrato de locación o instrumentos de gestión. ¿A qué nos referimos con instrumentos de gestión? Al reglamento de organización y funciones o al MOP, manual de operaciones, que contienen las funciones que corresponden a cada órgano o unidad orgánica de la entidad. Esto para los cargos directivos. Porque en el caso de cargos directivos, lo que comúnmente ocurre es que no todas las entidades han aprobado perfiles individuales para esos cargos directivos. Entonces, ¿qué hacemos si no tenemos las funciones específicas que realiza ese cargo directivo? Entonces, vamos a acudir al reglamento de organización y funciones de la entidad o al manual de operaciones y vamos a identificar el órgano al cual pertenece ese cargo directivo. De repente, gerencia de administración tributaria. Entonces, vamos a identificar que queremos cubrir el cargo de gerente de administración tributaria, buscamos esa gerencia en el ROF o manual de operaciones y vamos a considerar que las funciones descritas para el órgano son las funciones que va a desempeñar el cargo directivo. Entonces, con esas funciones vamos a evaluar cuáles son las que debería de poder acreditar el candidato. Esta es la función del cargo que va a ocupar, al cual se le ha propuesto como candidato para que ocupe, y las funciones que pudiera haber desempeñado de repente en un cargo de asistente, un cargo de analista, especialista, de coordinador o directivo en otra institución, vamos a evaluar que estas funciones estén relacionadas o vinculadas con las funciones del cargo que se quiere cubrir. Entonces, para ello vamos a tener en cuenta que se va a considerar dos elementos de la función. La estructura de una función está compuesta por tres elementos, el verbo, el objeto y el resultado. En el caso de la evaluación del cumplimiento de la experiencia específica en función, vamos a evaluar dos elementos que, como pueden observar, están aquí, es el verbo y el objeto. Para evaluar esta experiencia, solamente verbo y objeto. Por ejemplo, podemos ver aquí en el ejemplo 3, el verbo es gestionar y el objeto, las políticas de Estado de mediano y largo plazo. Entonces, si queremos ahondar más sobre la teoría, sobre el desarrollo y la explicación sobre la experiencia específica en la función o materia, podemos acudir a los informes técnicos publicados en el portal web de Servir, en la sección de informes técnicos, el informe técnico 229, el 230 y el 383. Una de las preguntas comunes sobre la experiencia en función o materia es, puede solamente ser función y no materia. Si me pide tres años o dos años en función o materia, si empecé a contabilizar función, ya no puedo computar experiencia por materia. Y en estos informes se ha aclarado ello y se ha indicado que pueden ser ambas. Para cubrir de repente dos años de experiencia en función o materia, le voy a poder validar de repente con un certificado de constancia de trabajo más subfunciones evaluadas en comparación con el perfil del puesto o las funciones establecidas en el ROF del cargo que se requiere cubrir, que hay una vinculación entre las funciones en cuanto al verbo y al objeto. Hay una similitud o hay una identidad en cuanto al verbo y al objeto. Entonces, ese análisis que les comento tiene que estar contenido también en el informe de verificación de cumplimiento de requisitos para poder acreditar la experiencia en función o materia, ¿no? Ahora, en esta guía, en la guía de perfiles, se ha contemplado también un ejemplo respecto a la experiencia en la materia, ¿no? Y, por ejemplo, aquí podemos observar que hay varios tipos de materia. Podemos definir una como la materia general y otra como la materia específica, ¿no? Entonces, en el caso de la materia general, aquí hemos puesto de ejemplo la materia ambiental y de materia específica tenemos aquellas que están vinculadas a la ambiental, que forman parte de la materia ambiental, como es la conservación y uso sostenible de recursos naturales, la diversidad biológica, las áreas naturales protegidas, la calidad ambiental, gestión y manejo de residuos sólidos, manejo de suelos y gobernanza ambiental. Entonces, en ese marco es que, por ejemplo, nos presentan una constancia de trabajo en la que indican que el candidato trabajó en una oficina de manejo de residuos sólidos en otra municipalidad y justamente estamos buscando alguien que cubra esa labor en un puesto directivo en otra municipalidad. Entonces, nos podrá presentar su constancia de trabajo y además las funciones y en las funciones podremos observar que la materia que estuvo vinculada a esa función, de repente también fue manejo de residuos sólidos, reciclaje, manejo de suelos, entonces vamos a poder vincular la experiencia de previa que tuvo ese candidato con las funciones que requiere el puesto que necesitamos cubrir, que estamos buscando cubrir. Entonces, ese análisis, recordar que tenemos que desarrollarlo en el informe de verificación de cumplimiento, porque este informe es el que sustenta que el candidato cumple con los requisitos establecidos por la normativa interna de la entidad, es decir, por el documento que contiene los perfiles y también por la ley treinta y uno cuatro diecinueve. Ahora, en cuanto a la experiencia específica, vamos a tener en cuenta que hay experiencia en el sector público y experiencia en el nivel mínimo requerido. En el caso del sector público, hay que tener en cuenta que también se considera la experiencia obtenida en empresas, en empresas del sector público, y para ello les pedimos que tengan en cuenta el análisis de la nomenclatura o el nombre que tiene la institución, porque hay empresas que se ponen nombres muy parecidos a las entidades públicas, entonces tenemos que valor muy bien que ese nombre pertenezca a una entidad pública. ¿Cómo podemos revisarlo? Pues a través de la página web, de repente de la institución, ahí a veces colocan las normas de creación, entonces podemos revisar que sea efectivamente una institución pública, también recordemos que ahora las sociedades de beneficencia ya han sido catalogadas como instituciones privadas, ya no tienen la categoría de instituciones públicas, por lo tanto la experiencia en una sociedad de beneficencia es ahora calificada como una experiencia en el sector privado, ya no en el sector público. En cuanto al nivel mínimo requerido, la experiencia específica en un nivel mínimo requerido, como habíamos comentado, en el marco de la ley 31.419 se pide, por ejemplo, nivel mínimo cargo directivo o nivel mínimo de especialista responsable coordinador ejecutivo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cada experiencia se evalúa por sí misma, ¿no? En el momento que estoy evaluando el sector público y me piden un año, pues voy a buscar toda la documentación que me presente el candidato, los documentos que acrediten que estuvo trabajando en una institución pública, sea del gobierno local, regional o nacional, todas valen, ¿no? Y en el caso del nivel mínimo también toda la documentación que acredite que tuvo el nivel mínimo, ya sea en el sector público o privado. Entonces, vamos a tener en cuenta también que hay casos en los cuales nos van a presentar constancias o certificados de trabajo en el cual solamente dice profesional o técnico, ¿no? y no sabemos si tuvo el nivel de asistente o el nivel de analista o el nivel de coordinador o especialista. Entonces, ¿cómo podemos hacer un análisis de equivalencia de si ese nombre que se le puso al puesto, a veces, por ejemplo, las entidades le ponen abogado o le ponen ingeniero o bachiller, ¿no? Entonces, no utilizan, no han utilizado para esos puestos los nombres de asistente o analista. En esos casos, les vamos a recomendar que acudan al manual de puestos tipo, que es un instrumento normativo que se utiliza para los puestos de la ley de servicio civil, pero que contiene perfiles estándar con funciones ya predeterminadas que nos van a ayudar a identificar si esa constancia que debe de contar con las funciones, ¿no? Nos debe de contar también las funciones que desempeñó, equivale por las funciones a un puesto de nivel asistente o a un puesto de nivel analista o especialista o ejecutivo, ¿no? Entonces, va a ser necesario contar para poder hacer ese análisis con las funciones que hubiera desempeñado esa persona en el puesto de profesional, de técnico, de abogado o de ingeniero, etcétera, ¿no? Entonces, además, en el caso del sector privado, especialmente para las instituciones públicas de nivel nacional y regional, la norma ha establecido que el cargo directivo para que pueda ser validado como un cargo directivo del sector privado debe de acreditar dos requisitos, como podemos ver aquí, Uno es que haya tenido personal a su cargo y además que la oficina en la que trabajó haya dependido directamente de la alta dirección de la empresa o institución privada o haya estado dentro de la alta dirección. Entonces, ¿cómo podemos identificar ello? Lo podemos identificar únicamente teniendo la constancia de la constitución de la empresa o institución privada, ¿no? de la asociación, fundación, etcétera, o de la empresa privada porque esa información la determinan los socios, los creadores de la institución privada al momento de su constitución y obra en el registro público de personas jurídicas. Entonces, la única forma de tener certeza de si ese puesto estuvo ubicado en alta dirección o reportó a alta dirección es conocer si esa institución privada se creó con una alta dirección y esa información obra en registros públicos. Entonces, la recomendación es que la Oficina de Recursos Humanos en caso tuviera que verificar ello le solicite al propio candidato que remita esa información, ¿no? De lo contrario sería la entidad, ¿no? La Oficina de Recursos Humanos la que tendría que ir a registros públicos y solicitar esa información. Para ello necesita varios detalles, ¿no? Entonces, lo más simple y recomendable es que le soliciten al propio candidato que lo remite. Ahora, ¿qué documentación se puede presentar para acreditar el cumplimiento de experiencia, ¿no? No solo en el sector privado sino también en el sector público. Bueno, se puede presentar constancias o certificados de trabajo, hojas de liquidación de beneficios sociales, certificados de renta, boletas de pago y cualquier otra documentación que detalle la fecha de inicio y fin de labores y así como el cargo ocupado, ¿no? Entonces, es importante que aquí respecto a la documentación que nos presente como oficina de recursos humanos, tengamos en cuenta que cada experiencia es necesario de repente alguna información adicional, como por ejemplo, para validar la experiencia en función o materia, vamos a necesitar que nos presente las funciones que realizó, ¿no? Entonces, no nos va a bastar solo con el constancia certificado de trabajo, ¿no? Entonces, podrá presentar el candidato ese documento, pero la oficina de recursos humanos en el marco del procedimiento del artículo 28 está habilitada para solicitar mayor documentación, ¿no? Si, por ejemplo, presentar una boleta de pago, esa boleta de pago es solamente por un mes, entonces, esa boleta de pago nos va a acreditar que esa persona tuvo una experiencia laboral general en cuanto a la fecha de inicio y término, ¿no? Solamente vamos a poder identificar esos datos o tal vez el nombre del puesto, pero más allá de ello no vamos a poder acreditar, ¿no? Entonces, solamente la boleta de pago nos ayudaría a poder contabilizar un mes de trabajo, ¿no? Si quisiera acreditar más tiempo nos tendría que presentar más boletas. En el caso de la hoja de liquidación, ¿qué información podemos obtener de la hoja de liquidación? Podemos obtener la fecha de inicio y término del vínculo, podemos obtener también el nombre del puesto y si se trata de una empresa privada o una institución pública, ¿no? Solamente la presentación de declaraciones juradas es excepcional, ¿no? Debemos considerar que toda la documentación que presente el candidato va a estar sujeta a fiscalización posterior, entonces, las declaraciones juradas, en todo caso, si se presentan serían solamente para indicar que tuvo personal a su cargo, ¿no? Y eso en el nivel de gobierno local no es necesario porque no hay una exigencia para poder validar la experiencia como cargo directivo en el centro privado, no se exige que se acredite ello, ¿no? Los requisitos que hemos mencionado aplican solamente para gobierno nacional y regional, entonces, ello no sería exigible en el nivel local, pero es importante tenerlo en cuenta. Ahora, en cuanto a la verificación de impedimentos e incompatibilidades, hay que mencionar que el anexo número uno del reglamento de la ley contiene un listado de normativa que refiere a toda aquella que establece prohibiciones e incompatibilidades para acceder a la función pública. Entonces, es necesario que las oficinas de recursos humanos revisen ese listado para que puedan verificar que esa información sea reportada por el candidato, ¿no? Por ejemplo, en la ley 30.794 nos indica que es un requisito para prestar servicios en el Estado no tener condena por terrorismo, apología del terrorismo y otros delitos como, por ejemplo, el tráfico ilícito de drogas. Por ejemplo, el decreto legislativo 1295 regula la inhabilitación para el ejercicio de la función pública en el Estado por cinco años como sanción accesoria a una sanción de destitución y también regula el registro de sanciones de servir. El decreto legislativo 1367 que podemos ver aquí establece la inhabilitación para aquellas personas que han cometido los delitos expresamente indicados. Entonces, hay una normativa adicional a la ley 31419 que se tiene que revisar para que pueda en todo caso el candidato declarar que no tiene esos impedimentos pero esas declaraciones también están sujetas a fiscalización posterior. En ese sentido, hay algunas plataformas que nos pueden ayudar para poder recabar esta información. Por ejemplo, el registro nacional de sanciones que contiene las inhabilitaciones, el registro de deudores alimentarios que también debe ser revisado previo a cualquier vinculación de cualquier trabajador no solo en el marco de la ley 31419. En caso que el candidato tuviera alguna deuda o la candidata tuviera alguna deuda en este registro, antes de la vinculación tiene que o pagar la deuda y ese pago mostrarla y entregar el comprobante de los recursos humanos o en todo caso autorizar un descuento en la planilla para posteriormente cuando se vincule. En el caso de los cargos en los cuales se requiere tener título de abogado es necesario verificar que el candidato no esté inscrito en el registro nacional de abogados sancionados por mala praxis. El registro de deudores de reparaciones civiles es un registro que administra el poder judicial sin embargo por el momento no contamos con una plataforma de acceso público por lo tanto hay una declaración jurada que tendría que presentar el candidato también para poder indicar que cumple con este requisito y también la plataforma de debida diligencia que es una plataforma que administra la presidencia del consejo de ministros y a la cual las entidades públicas pueden acceder solicitando acceso a esta institución y que se les proporciona un usuario y contraseña para que puedan hacer las búsquedas esta plataforma les brinda información de registros de antecedentes penales del registro también de servir registro de deudores alimentarios morosos y otra información adicional como también por ejemplo la de Zunedo y otros entonces les recomendamos por favor que revisen estas plataformas ahora en el caso del registro nacional de abogados perdón el registro nacional de sanciones contra servidores civiles que es administrado por servir debemos mencionar que en este registro se inscriben las sanciones de destitución las de despido suspensión inhabilitación a ex servidores multa y cese temporal así también se inscriben otro tipo de medidas como aquellas sanciones impuestas por la ley 29 988 que es para el sector educación ¿no? y sanciones también para la carrera administrativa ¿no? en el caso de las sanciones impuestas por la Contraloría General de la República en el marco de la responsabilidad funcional que ellos administran estas sanciones son inscritas propiamente por la Contraloría y solamente servir inscribe las sanciones que pudieran ser impuestas por el Poder Judicial ¿no? aquí del lado derecho tenemos el listado de normativa vinculada al registro la ley de servicio civil el decreto 295 que modifica la ley 27444 en cuanto a la sanción de inhabilitación tenemos también la directiva del registro que indica qué sanciones se inscriben y cuál es el plazo para inscribirlas ¿no? y aquí queremos hacer mención a que nosotros contamos con una plataforma un portal informativo del registro nacional de sanciones que como pueden ver aquí está la dirección web para que ustedes puedan acceder en esta plataforma en este portal ustedes van a encontrar el enlace para ingresar al sistema del registro de sanciones al cual es necesario contar cada oficina de recursos humanos cuente con usuario y contraseña ahí ustedes también pueden ubicar el instructivo para que puedan solicitar el usuario y contraseña contamos también con una aplicación una app del registro nacional de sanciones el cual puede ser descargada en cualquier celular a través de google play y en este portal informativo del registro también tenemos una sección que permite el acceso al portal de consulta ciudadana a través del cual cualquier ciudadano con su DNI puede hacer la consulta respectiva en caso que tuvieran alguna duda sobre cómo obtener su usuario y contraseña pueden hacer la consulta al correo que encuentran acá en la parte inferior rnsc arroba servir punto 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 p y también recordarles cuáles son las obligaciones de la oficina de recursos humanos en relación al registro nacional de sanciones contra servidores civiles en primer lugar recordemos que la directiva establece la obligación de las oficinas de recursos humanos de revisar el listado de personas servir en este portal este listado contiene los nombres de las personas que se encuentran inhabilitadas para prestar servicios en el estado a nivel nacional y se publica dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes y es obligación y responsabilidad de la oficina de recursos humanos revisarlo ¿cómo podemos hacer para revisar y una vez que ya se publica el listado con el usuario y contraseña que nos provee el sistema podemos hacer una consulta masiva con los DNIs de los trabajadores de la institución y subimos el archivo Excel a este sistema del registro y nos vota el resultado si alguno de los DNIs tiene sanción inscrita y qué tipo de sanción y con eso podemos identificar si alguno de los trabajadores ha tenido una inhabilitación inscrita recientemente puede ocurrir que el trabajador ingresó recién a la institución y antes estuvo trabajando en otra en la cual podría habersele sancionado con inhabilitación luego de su desvinculación o cuando ya estaba vinculado entonces es necesario que mensualmente se haga la revisión para identificar si algún trabajador posterior a su vinculación con la institución ha sido sancionado sea por el poder judicial por la contraloría u otra institución pública con inhabilitación que le impide trabajar en el estado si la sanción de inhabilitación es mayor a los tres meses corresponde la desvinculación del trabajador y si es menor a tres meses hasta tres meses corresponde la suspensión del vínculo hasta que se cumpla con la sanción de inhabilitación eso es lo que tenemos que tener en cuenta además hay que hacer la verificación del registro en cuanto que no haya alguno de los postulantes en un concurso público tenga una inhabilitación y esta verificación es obligatoria en todos los concursos públicos también recordar que es responsabilidad de la oficina de recursos humanos inscribir las sanciones cuáles sanciones por ejemplo la sanción de destitución la sanción de inhabilitación y la sanción de suspensión se inscriben en el registro la de amonestación no solamente en el legajo pero las otras que acabo de mencionar si deben encontrarse inscritas en el registro y la obligación es y responsabilidad es de la oficina de recursos humanos recordar que servir no inscribe sanciones salvo solo las del poder judicial servir no inhabilita sino quien inhabilita es la propia institución en el ejercicio de su potestad sancionadora ahora veamos el contenido del informe de evaluación de cumplimiento de requisitos en este caso cabe mencionar que servir emitió el informe perdón el oficio múltiple número 10 del 2023 en el cual con el cual servir a digamos puesto a disposición de las oficinas de recursos humanos a nivel nacional el anexo 1 y también el anexo 2 que es un modelo contiene un formato de informe de verificación de cumplimiento para gobierno regional y local entonces el contenido del informe es más o menos el que vemos aquí hay una sección de cumplimiento de evaluación del cumplimiento del perfil otra de verificación de que no tenga inhabilitación de impedimentos para contratar en el estado y por último los requisitos específicos establecidos por normativa especial en cuanto al cumplimiento del perfil recordarles que si bien la ley 31 419 establece algunos elementos como son la formación académica la experiencia general específica en función o materia en puesto cargo y sector público es cierto que el perfil individual aprobado por la institución contiene un requisito de capacitación y ese requisito también debe ser evaluado por la oficina de recursos humanos entonces por eso por eso está comprendido acá en el informe de evaluación ya hemos mencionado las plataformas para revisar y también mencionamos que hay otras normativas que pueden establecer requisitos adicionales a los contemplados a veces en el perfil porque a veces el perfil queda desactualizado por ejemplo la certificación o en el caso de las personas que prestan servicios relacionados al sistema de abastecimiento que participan en las contrataciones públicas deben tener esta certificación entonces este requisito también tiene que ser evaluado en el informe de verificación de cumplimiento también la habilitación de colegiatura profesional en el caso que por las funciones sea necesario contar con esta habilitación por ejemplo en el caso de los profesionales de la salud a veces bueno en todos los casos es necesario que tenga esta colegiatura vigente y otros que podrían ser establecidos por normativa adicional ahora una vez que ya se elabora el informe y que ha concluido que resulta favorable la designación del candidato entonces vamos a proceder con el paso 6 una vez que este informe se comunique a la máxima autoridad administrativa o al funcionario a cargo de la entidad para la designación contando que ya con este informe el funcionario puede emitir la resolución de designación esta resolución de designación en el caso que la ley disponga se publica en el peruano pero en todos los casos debe publicarse en la sede digital de la entidad es decir en el portal institucional ¿qué sucede si la entidad no tiene portal institucional? bueno en ese caso está exceptuada pero todas las entidades que tienen portal institucional portal web deben de publicar en este portal la resolución de designación de la persona a la cual le aplica la ley 31419 al cargo perdón que le aplica la ley 31419 bien ahora vamos a ver un caso este se da en un gobierno local por favor Miguel vamos a estar atentos a la presentación y también tener en cuenta que hemos preparado unas preguntas para que participen los asistentes a esta conferencia por favor estar atentos a lo que voy a indicar todos los participantes y les recomiendo tener a la mano el reglamento de la ley 31419 en este caso práctico la máxima autoridad administrativa de la municipalidad distrital de todos propone al señor José Pérez para que sea gerente de administración tributaria y remite el currículo invitado de este señor a la oficina de recursos humanos para la evaluación la oficina de recursos humanos lo que hace lo primero que hace es identificar el puesto en este caso se trata de la gerencia de administración tributaria que es un órgano de línea y es la municipalidad es tipo A2 entonces con estos datos vamos a ir al reglamento de la ley 31419 y vamos a verificar ¿no? ¿cuáles son los requisitos que le aplican a este cargo? entonces Miguel por favor si podemos compartir la pregunta en Google Club para que puedan participar los asistentes a la conferencia con las respuestas sí muchas gracias Carolina entonces en ese momento ya nuestro equipo de soporte técnico va a poner la pregunta en pantalla justamente ya la estamos viendo entonces esta es la pregunta ¿qué hago si el candidato presenta una copia poco legible? esa era una pregunta adicional pero podemos resolverla también podemos pedirle a los participantes que nos ayuden con esta respuesta ¿qué sucede si el candidato ha presentado una copia poco legible? les pedimos que voten vamos a ver varias preguntas ahora sobre la aplicación de lo que les hemos enseñado el día de hoy por favor les pedimos que ingresen a este enlace y puedan votar ¿cuál sería la opción que ustedes realizarían si un candidato o la documentación trasladada por el funcionario no contiene o sea es un documento digamos me presenta una copia fotostática de una constancia de trabajo pero no se ve la fecha de término del vínculo por ejemplo justo está borrado el año en el cual terminó el vínculo muy bien gracias Carolina entonces les invitamos a los participantes para ello por favor ingresar al área de chat en el área de chat estamos poniendo el link directo para que puedan ingresar esta va a ser la dinámica en el chat estamos poniendo el link lo vamos a volver a poner ahorita no se preocupen le dan clic a la parte azul donde está el link y le va a llevar directamente hacia la plataforma Google que es esta que estamos viendo en pantalla ahí simplemente le dan continuar si les sale algún banner y le dan la opción que ustedes consideran que es la correcta la pregunta es qué hago si el candidato presenta una copia o colegible y hay tres alternativas entonces le dan clic a la alternativa que ustedes consideren que es la correcta ya hay 79 personas ahí que están ingresando pero solo 50 bueno ya 60 han votado así que les pedimos por favor a los más de 190 que tenemos en línea que puedan ir ingresando para ingresar incluso desde su móvil o como gusten simplemente le dan clic como les repetimos al link que estamos dejando en el chat la idea es que lo pongan en el mismo que vayan votando en la misma plataforma por favor porque a veces en el chat también se va perdiendo y la idea es tener sus respuestas de forma dinámica y en tiempo real muy bien ya hay casi 80 Carolina te parece si vamos viendo alguna respuesta como va respondiendo por favor a ver veamos como van respondiendo muy bien aquí un gran porcentaje ha puesto que le solicito que presente una copia elegible hay un 10% que ha respondido que no valida la experiencia y hay un 1% que dice que se la devuelve y no la revisa hay una persona al menos que ha dicho que se la devuelve y no revisa entonces vamos viendo como va avanzando y ya llegando a los 90 creo que podemos ir pasando ya la respuesta pero por mientras estas son los estas son las los números que se manejan hay dos personas que ya se fueron también por la respuesta número 1 8 por la respuesta número 2 y 78 personas por la respuesta número 3 creo que ya podemos ir viendo la respuesta ¿verdad? Carolina la respuesta correcta por favor veamos la respuesta muy bien ya tenemos entonces que exactamente la que más votos ha tenido era la respuesta correcta ¿por qué no podrían ser las dos anteriores? Carolina te dejo para que nos nos instruya si en este caso como habíamos mencionado durante la capacitación el artículo 28 del reglamento de la ley 31 419 nos permite solicitar información al candidato ¿no? entonces en ese marco debemos darle la posibilidad al candidato de que subsane el error ¿no? el error era presentarnos una copia que no permite leer toda la información entonces le damos la opción de que presente una copia elegible le podemos dar un día dos días un plazo razonable de acuerdo a la necesidad de la oficina de recursos humanos ¿no? y si luego de ese plazo no me entregan la documentación entonces ahí sí tengo ya el sustento para decir no valido esta experiencia porque la documentación no me permite visualizar la información completa y ese dato es el que necesito para contabilizar la experiencia por ejemplo ¿no? entonces Miguel de repente podemos pasar con la siguiente pregunta sí entonces le pedimos a nuestro equipo soporte técnico poder pasar a la siguiente aquí dice ¿qué hago si el candidato presenta solo resolución de inicio de designación y no de término de designación y hay tres alternativas le pedimos entonces a los participantes que vuelvan a ingresar a la plataforma si es que se han salido y si es que están ahí simplemente le dan a actualizar a la página y les va a aparecer esta nueva pregunta ya hay seis personas siete ya van siendo casi diez las que están respondiendo así que les pedimos a todos por favor que lo hagan de la misma forma que hemos hecho en la anterior quizás tengas algunas apreciaciones para la respuesta a esta pregunta Carolina bueno en este caso siempre para poder contabilizar la experiencia sea la general o la específica es necesario es necesario contar con el dato de la fecha de inicio del vínculo y del término si me falta alguno de ellos de repente no presenta la resolución de inicio pero si la de término entonces igual me falta el dato de la fecha de inicio es necesario contar con ello a veces en la resolución de términos si puede decir la fecha de inicio a veces en los considerandos dice la fecha de inicio entonces por ahí si podría darle darle la validez pero en el caso de que solo presenta la resolución de inicio si es necesario contar con otro elemento para poder computar esa experiencia de lo contrario no vamos a poder hacerlo entonces de repente podemos ir viendo ya cuál es la votación así es ya nuestro equipo de soporte técnico va a poner las votaciones en vivo mientras les decimos a los participantes que pueden seguir respondiendo para ello por favor ingresen al chat ahí estamos dejando el link un gran porcentaje está diciendo que le solicita que presentes la resolución de término de designación y otro porcentaje dice que no puede validar el tiempo de experiencia va creciendo entonces la última va creciendo entonces la última opción les pedimos a los participantes por favor que vayan votando en el mismo link si no igual si ya se encuentran en la plataforma solo darle actualizar a la página y van a encontrar esta nueva pregunta muy bien ya tenemos casi 74 75 respuestas mientras nuestros participantes continúan respondiendo la idea es que respondan en la misma plataforma por favor ah sí no es una es una respuesta por ahí nos preguntan no sé no sé si es que se ha visualizado la respuesta es que es una pregunta anónima por decirlo mejor dicho las respuestas son anónimas entonces ustedes simplemente le dan clic ahí y ya sabemos cómo es que está votando el público todos los participantes en sí muy bien ya hay 90 te parece si vamos viendo la respuesta por favor Miguel veamos la respuesta muy bien y era la que más votos tenía Carolina pero han votado algunos en la segunda alternativa que nos comentas acerca de ello porque quizás han tenido esta confusión si en realidad si no estuviera permitido solicitarle mayor información al candidato si el marco normativo no nos lo permitiera entonces la respuesta correcta sería la número 2 ok pero dado que el artículo 28 nos permite ello entonces tenemos que hacer uso de esa disposición normativa y pedirle al candidato que presente la resolución de término de designación y otorgarle el plazo necesario de repente un día un día útil para que presente y si no la presenta entonces no la contabilizamos pero es necesario darle la posibilidad al candidato para que pueda cumplir con acreditar ese requisito de manera que también la oficina de recursos humanos pueda hacer una revisión mejor ¿no? para contando con todos los elementos para validar y sustentar su informe de verificación de cumplimiento entonces Miguel de repente podemos pasar a la siguiente pregunta la siguiente pregunta está relacionada al caso que estábamos viendo ¿no? en el cual estamos en un caso práctico por el que queremos evaluar cuáles son los requisitos que debe de cumplir el gerente de administración tributaria de la municipalidad de todos ¿no? la municipalidad es una tipo A2 entonces para ello les había comentado que era necesario contar con el reglamento de la ley 31419 ya ahora estamos en esta pregunta y les pido que participen por favor con sus votos ¿cuál creen que sería el numeral que tiene que contiene los requisitos del puesto de gerente de administración tributaria de la municipalidad tipo A2? de repente Miguel podemos ir viendo cómo están votando sí entonces vamos viendo más o menos cómo empiezan a votar para tener más y aquí se está viendo también una una pelea entre la primera alternativa y la tercera alternativa y que son las que más votaciones han tenido ya saben pueden ingresar al chat si es que han salido de la plataforma y ahí estamos dejando nuevamente el link nuestro equipo de soporte técnico se está poniendo exactamente ahorita el link y si es que están ya en la plataforma simplemente denle actualizar a la página y va a aparecer esta nueva pregunta la pregunta es ¿qué requisitos mínimos le aplican al gerente de administración tributaria en base a lo que nuestra compañera Carolina ha presentado en ese caso tenemos tres alternativas y les pedimos por favor que puedan ir respondiendo en algunos casos se está respondiendo en el chat la idea es que respondan compañeros en el link para de esta forma poder saber cómo es que están yendo las votaciones muy bien ya hay como 45 por favor les pedimos que vayan respondiendo en la anterior había ya más de 80 en estos minutos así que por favor les pedimos que puedan seguir respondiendo para saber para medir un poco también cómo estamos con todas las indicaciones que nos va pasando la expositora durante su ponencia así que ya creo que estamos llegando a más de 60 en un momento más ya presentamos las las respuestas a esta pregunta creo que ya podemos ya podemos ir viendo la respuesta listo entonces vamos con nuestro equipo de soporte técnico y es la número uno pero acá pasa algo muy curioso Carolina y es que la número tres ha estado casi casi por ahí que nos comentas sí en el caso de la número tres también es muy parecida pero la respuesta correcta es el numeral 18.2 en el artículo 18 del reglamento como lo vamos a ver ahora regresando a la presentación voy a compartir nuevamente mi pantalla bien como estábamos viendo aquí la municipalidad es una tipo A2 y de acuerdo al reglamento de la ley 31.419 el numeral que regula para directivos de órganos de digamos para directivos de órganos de la municipalidad es el numeral 18.2 en este se contempla que para la formación académica es necesario contar con título profesional otorgado por universidad o su equivalencia en el caso de la equivalencia para este cargo se ha dispuesto que puede ser tener un grado bachiller otorgado por universidad más un año de experiencia adicional en gestión municipal gestión pública y conducción de personal y adicionalmente la otra posibilidad en que eso que no te cumpla con este requisito de grado de bachiller universitario puede tener título profesional emitido por instituto o escuela superior y dos años de experiencia adicional en gestión municipal gestión pública y conducción de personal estas equivalencias están contenidas en el numeral 24.1 del artículo 24 del reglamento también el numeral 18.2 nos exige cuatro años como mínimo de experiencia general en la experiencia específica por función o materia nos ha pedido tres años en temas relacionados a la gestión municipal gestión pública y conducción de personal lo cual quiere decir que nos está pidiendo una experiencia en materia porque nos está indicando temas relacionados que son temáticas ahora en lo que es experiencia en puestos o cargos directivos nos exige un año en puesto o cargo de dirección en el sector público o privado su equivalencia para la equivalencia la norma ha establecido que se considera como equivalente el especialista el coordinador o supervisor y más dos años adicionales de experiencia específica en función municipal es decir que para cubrir esta exigencia si no tengo un año en puesto directivo en el sector público o privado entonces si tengo experiencia como especialista coordinador más dos años adicionales de experiencia en gestión pública entonces voy a poder acreditar esta exigencia de experiencia en puesto directivo y el otro requisito es la experiencia específica en el sector público que es de un año ahora vamos a ver a continuación la documentación que ha presentado el candidato para poder evaluar su documentación en primer lugar el candidato ha presentado una constancia de egresado de derecho que tiene fecha 15 de febrero del 96 y una de título de abogado un título de abogado que tiene fecha 9 de agosto del 2010 desde qué fecha se puede contabilizar la experiencia laboral en este caso Miguel de repente podemos compartir la pregunta de UCLA para que nos vayan apoyando con las respuestas los participantes muy bien entonces le pedimos a nuestro equipo de soporte técnico por favor que se podría poner la nueva pregunta esta es la cuarta pregunta del Google Club les pedimos a los participantes por favor de estar atentos estamos dejando nuevamente el link en el área de chat y ahí tenemos la nueva pregunta es esta Carolina desde qué fecha se puede contabilizar la experiencia laboral muy bien entonces esta solo tiene dos alternativas les pedimos a los participantes nuevamente ingresar al chat nuestro equipo de soporte técnico ahora mismo está poniendo nuevamente el link y si no si es que están en la plataforma o porque todavía se quedaron en la plataforma simplemente darle actualizar a la página recordamos que esta plataforma la vamos a usar siempre así que sería bueno que todavía la mantengan y ahora puedan iniciar la votación ya hay 30 personas más de 30 personas que han votado le pedimos a todos y animamos a quienes todavía no han ingresado por favor que lo puedan ir haciendo entonces tenemos ya esta pregunta en pantalla y ya hay más de 46 personas que están votando directamente ya saben tienen que ingresar al link es lo mejor en vez de estar poniendo la respuesta en el chat porque a veces se pierde ahí mejor ingresamos al link y así votamos en el tiempo real mientras nosotros de repente ya podemos ver cómo van votando vamos viendo las votaciones entonces con nuestro equipo soporte técnico y aquí está bastante pareja ambas ambas respuestas la primera la del 15 de febrero de 1926 y la segunda la del 9 de agosto del 2010 en algunos casos se están acercando mientras vamos avanzando con las votaciones muy bien continuamos entonces ya hay 75 personas les animamos a todos llegando quizás a 80 podemos ya mostrar los resultados les pedimos por favor que vayan continuando con la votación y creo que no sé si te parece Carolina ya podemos ir viendo la respuesta correcta sí por favor Miguel veamos la respuesta ok y es exactamente la que tiene María el puntaje pero aquí también nuevamente muchas personas han votado por la segunda opción ¿qué nos dices Carolina? sí en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es lo que ya había explicado en algún momento por el cual indiqué que se va a contabilizar desde el documento anterior que nos demuestre que ha obtenido su experiencia digamos si no presenta la constancia de prácticas pre-profesionales o profesionales entonces voy a contabilizar desde la constancia de egreso en este caso el candidato ha presentado la constancia de egreso por lo tanto vamos a a contabilizar entonces para este para este caso en particular vamos a contabilizar desde la fecha más antigua porque tenemos el documento que lo acredita que es la constancia de egreso si no hubiera presentado la constancia de egreso le contabilizo desde el título de abogado pero recordemos que de acuerdo a la ley universitaria se es profesional desde la constancia de egreso no desde el título de abogado o desde la colegiatura eso lo establece la ley universitaria entonces tratándonos una carrera universitaria vamos a contabilizar desde la constancia de egreso ahora veamos qué documentación ha presentado el candidato ha presentado un certificado de trabajo como administrador de un centro recreacional ha indicado en esta constancia solamente se indica el cargo y el periodo elaborado y presenta una declaración jurada de que tuvo personal a su cargo luego presenta un contrato de trabajo por servicio específico y la resolución que aprueba la renovación como asesor de gerencia municipal luego tenemos la constancia de trabajo emitida por el director de la empresa Lexus consultoría en la cual se indica que fue consultor además presenta una resolución directoral ejecutiva con la que se le designa como asesor de la dirección ejecutiva de la agencia peruana aeroespacial y la resolución de la resolución directoral también ejecutiva que concluye esta designación en el cargo asimismo ha presentado una resolución de designación al cargo de director de rentas de la municipalidad de Tuquillo y la resolución de conclusión del vínculo en dicho cargo por último ha presentado la resolución de designación como gerente de administración tributaria de la municipalidad distrital de independencia y la resolución del término de esta designación a continuación vamos a observar en este cuadro la sumatoria de las experiencias de la documentación que podemos que nos ha presentado el candidato en primer lugar habíamos visto que él había presentado una constancia de trabajo como administrador de un centro recreacional automáticamente se suma aquí y nos indica acá tenemos que seleccionar nosotros de acuerdo al tipo de experiencia si la consideramos experiencia general si es en función o en la materia si la validamos para el puesto cargo directivo o para el sector público en este caso se trata de una empresa privada por lo tanto es válido para la experiencia general para la experiencia en función o materia también estamos considerando hacer una de administración y el puesto que se quiere cubrir es de administración tributaria en el caso de experiencia específica en el puesto cargo no porque solamente dice administrador no nos indica que haya sido un cargo directivo para experiencia específica en el sector público no porque es una empresa privada ahora en el caso de asesor de la gerencia municipal ha sido de una municipalidad la de marca Pumacocha en este caso es válido para la experiencia general también le vamos a considerar para experiencia en la función en la materia debido a que es materia de gestión municipal en lo que es experiencia en el puesto cargo no porque el puesto cargo nos exige puesto directivo y en este caso es de asesor entonces no podemos considerarlo y para el sector público si es válido porque ha sido una municipalidad respecto a la experiencia como consultor en Lexus consultoría lo validamos para experiencia general para experiencia en función en materia no para experiencia en el puesto cargo directivo no porque tampoco no sabemos no indica consultor nada más no que haya sido un cargo directivo para experiencia en el sector público no porque es una empresa privada ahora en la agencia perona aeroespacial esta es una institución pública ha sido asesor de la dirección ejecutiva y aquí para experiencia general se la validamos para la experiencia en función o materia también debido a que ha sido en gestión pública la experiencia en el puesto cargo no porque ha sido asesor nuevamente entonces no cubre para el puesto de directivo y para el sector público sí ha sido una institución pública la municipalidad de Tujillo estuvo como director de rentas en este caso para experiencia general también es válida para función o materia sí también debido a que es un tema de administración tributaria en el caso de experiencia específica en el puesto cargo vamos a indicar que sí porque es un puesto directivo y es otro público también en la municipalidad distrital de independencia como gerente de administración tributaria es válida para experiencia general para experiencia en función o materia también porque es justamente el mismo cargo que se requiere cubrir en la municipalidad de todos para la experiencia en el puesto cargo directivo también es un cargo de gerente un cargo directivo y para experiencia en el sector público también lo estamos validando ahora en este cuadro de abajo tenemos el resumen en primer lugar veamos los requisitos que nos pedía la norma en experiencia general nos pedía cuatro años en experiencia en función en la materia tres años entonces en experiencia general tiene una sumatoria de 17 años supera el mínimo entonces cumple la experiencia específica en función o materia nos piden tres años en las materias de gestión pública gestión municipal y conducción de personal tiene tres años cumple porque acá tiene 12 años en la sumatoria en la experiencia específica en el puesto o cargo es decir nos piden un año en cargo directivo en el sector público privado tiene tres años en cargo directivo todos en el sector público y para la experiencia en el sector público nos piden un año y él tiene 10 años de experiencia por lo tanto supera entonces lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que cada experiencia puede ser acreditada con diversa documentación acá hemos visto que podemos hacer la clasificación entonces cada experiencia se considera por sí misma se evalúa por sí misma con diversa documentación presentada por el candidato no debemos de mezclar la experiencia en el puesto cargo directivo con la experiencia en la función en la materia o la experiencia en el sector público cada una hay una evaluación independiente bien entonces eso sería todo de mi parte ahora de repente podemos pasar a absorber preguntas que tuvieran los participantes muy bien sí entonces empezamos como bien dices esta nueva parte de este bloque que es la sección de preguntas les pedimos a los participantes que si tienen preguntas ya saben pueden hacerlas en el área de preguntas y respuestas que se encuentran en la parte inferior de su pantalla de zoom la primera pregunta Carolina es la presente ley 3141-9 ¿es aplicable a una municipalidad distrital tipo B2? sí la ley 3141-9 a través de su reglamento ha establecido los requisitos para las municipalidades de tipo B2 muy bien la siguiente pregunta dice ¿es aplicable para la para la contratación CAS esta ley la 3141-9 no la 3141-9 no regula por régimen laboral sino que establece los requisitos para el cargo y el cargo puede ser cubierto por personal contratado bajo el régimen 276 o bajo el régimen CAS ¿no? entonces los requisitos no son por régimen laboral sino por cargo ya depende de la institución de la municipalidad si la municipalidad tiene presupuesto para régimen CAS puede contratarlo bajo régimen CAS en tanto el cargo esté contenido en el CAP porque así lo establece el régimen CAS ¿no? es necesario para un cargo de confianza que el puesto esté contenido en el CAP en el cuadro para asignación de personal muy bien la siguiente pregunta dice si les podrías dar un alcance sobre la designación y procedimiento para incorporar la ley servir a los gerentes municipales ya en el caso de la ley del servicio civil recientemente ha salido publicado el decreto de urgencia 02 del 2023 que estableció en su artículo 3 que algunos gobiernos regionales y locales tenían la posibilidad de acceder a la vinculación de su gerente municipal bajo el régimen de la ley 30.057 ley de servicio civil y esto es únicamente para las instituciones que han sido priorizadas por ese decreto de urgencia entonces en ese marco es posible que las entidades puedan vincular a sus gerentes municipales bajo el régimen de la ley de servicio civil pero es necesario que cumplan los requisitos para ello el candidato tiene que cumplir los requisitos del perfil establecido en la resolución de presidencia ejecutiva número 014 del 2023 que está disponible en el portal web de servicio muy bien gracias carolina tenemos una última pregunta entonces esta dice ese es un caso dice en una oportunidad presentaron un título de bachillerio universitario del año 1950 para el cargo de directivo y no estaba registrado en la SUNEDU el postulante presentó una declaración jurada y se hizo la consulta a la universidad ¿es válido este trámite realizado por recursos humanos? no en el marco de la ley 31419 es claro que el artículo 28 exige que el título ya se encuentre inscrito en el registro de SUNEDU por lo tanto si no está inscrito el título por más que haya sido otorgado con muchos años de anticipación digamos por ejemplo el caso que pones del año 1950 no va a poder ser validado ese requisito de formación académica con título inscrito en SUNEDU en todo caso lo que tendría que hacer y eso es una recomendación para todos los que tienen el interés de trabajar en el sector público es que gestionen con la universidad en la cual estudiaron que gestione ante SUNEDU la inscripción de los títulos sobre todo aquellos que son de hace muchos años para que la universidad pueda hacer el trámite y gestionar porque este trámite no lo puede realizar el alumno o el estudiante sino que lo tiene que hacer la propia universidad muy bien muchas gracias Carolina entonces esta ha sido la ronda de preguntas que sea las las